Hola, Brian no puede hablar porque... Y bueno, pues ya empezamos el segundo día, Anitta ya empezó a trabajar, ya está trabajando con lo del proyecto, con un documento en Word. Para justificar las cosas que no podemos hacer o las que sí. Y ya en un redito vamos a ir a desayunar, entonces ahorita nos vemos. Bueno, ahorita ya empezó el segundo día que vamos a terminar de desayunar. Estuvo muy bueno como siempre, pero vamos a empezar a hacer un levantamiento de toda esta zona. Les vamos a ayudar a los topógrafos a ver qué nos ponen a hacer ahorita. Lo más probable es que seamos estadaleros, pero pues les voy a enseñar más o menos cómo se utiliza el equipo, les vamos a preguntar. Y pues vamos a hacer como un mejoramiento de esta zona. Está todo quemado y todo árido. Y va a subir hasta allá arriba, no sé si se alcanza a ver la punta. Que va a ser como un rediseño de la zona central. Entonces vamos a buscar las bases. Tengo que primero hacer un levantamiento para hacer cuánto mide cada cosa. Bueno, como no sabemos nosotros nada de topografía, aquí hay un experto que nos va a decir más o menos un resumen de lo que vamos a hacer ahorita. Hola, ¿qué tal compañeros? Es para el video blog, ¿eh? ¿Sí? Ahorita lo que vamos a hacer va a ser levantar un terreno que son canchas. Y lo que vamos a hacer es que lo que vamos a utilizar es una polibular cerrada de cinco vértices. Compañeros, si lo están se van a ver hasta allá. Él es el que está poniendo los vértices que van a ser los que van a seguir después de que nos movamos de aquí. Lo que va a pasar es que vamos a sacar las radiaciones de los puntos de interés. Ya sea de los juegos, de los árboles, de todo lo que se necesite en el proyecto, ¿no? Y aparte las curvas de río, son pequeñas curvas de nivel para subir el terreno. ¿Y qué es eso? Esto. Esto es un tránsito óptico mecánico. Son de los primeros modelos que he salido. Pero con este tipo de aparatos tú puedes obtener todo lo que necesites. Bueno, pues ya saben ahorita vamos a empezar, entonces voy a seguirles informando. Porque el pueblo es pueblo y el pueblo no se raja. Ay, bueno, pues ahorita nos tocó ser baliceros. Ya me rasguñé. Ah, no, estadaleros, porque esto es un estadal. Tenía que ponerlo para que lo vieran con el tránsito y ya voy de regreso. No puedo mover, hace muchísimo calor. No sé cómo aguantan los topógrafos esto. Vamos de regreso. Bueno, ahorita ya llevamos varias horas trabajando y yo sigo aquí con el estadal. Por ahí ya están los demás. Y por donde está el edificio azul está todo chico con otro estadal. Y lo están mirando. Entonces ahorita vamos a seguir. Los dejo porque ya van a venir de este lado. Vean, ahora estamos en medio de la nada. Y tenemos aquí enfrente el típico paisaje que tienen todos de los mexicanos un cactus y todo seco. Ya estamos acabando el levantamiento y ya estoy un poquito asoleado, pero no me siento mal. De ese lado tenemos pues varias cosas quemadas. No sé por qué queman el pasto. Pero ya que se acabamos, nos faltan dos puntos. Esto es después del levantamiento. Con hambre. Pero no levanté nada. ¿Y tú cómo estás? No, yo estoy bien cansado. No hizo nada. De verdad verlos fue muy agotador. No quiero nada. Ella fue la que estuvo más tiempo. Sí. ¿Cómo te sientes? Cansada. Tengo hambre. Ella no hizo nada, nada más estuvo parada ahí. Pero en el sol. En el sol. ¿Tú qué hiciste? Todo lo que tú no hiciste. ¿Y ustedes? Pues tranquilos, algo cansados. Aquí andamos. Tranquilos. Con hambre. Con hambre igual, algo cansados, pero pues ahí andamos. Tú ya estás bien muerto. Ya, verdad. Pero pues bueno, ya acabamos, ya en un rato comemos y pues bueno, ya vieron todos lo que hicimos. Vean qué bonito. Ya. Aquí es un rato que viene de la briga. El agua. Estamos en junta. Sigue siendo parte del agua. Lo que es el río es para la presa de la presa. Es cierto, no, 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 no. No, 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 no. La propuesta de rescatar esa idea o plantear la idea que tenían para ver si la quieren rescatar. La presa de ahí en ese río. Ahorita después de trabajar vamos a irnos en una ambulancia que acaban de reparar los mecánicos. Pues vamos a ver qué anda, a ver si hay taquitos. Porque Viri quiere taquitos, vean su cara de felicidad. No, yo no quiero tacos, Toño quiere tacos. Cómo no, se te vio era pecadora. Porque no arduce. Sí. Vamos a ver ahorita. Pues ya abrimos la... ¿Les pasa la llave? Vamos. Ya estamos aquí. No manches. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Huele raro, ¿no? Yo soy deliciado. Huele como al colito. Sí, deliciado. Siéntate viendo así como algo así. ¡Hazte para allá! ¡Yo soy deliciado! ¡Hazte para aquí! ¡Qué acorde! ¡En izquierda! ¡Marvin! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡No, agárrate bien! ¡No! ¡No, agárrate bien! ¡No! ¡Esta fue lista! ¡No! ¡Vamos a tener recaudas en Huahaca! ¡No, no! ¡No, agárrate bien! Gracias por ver el video.